Si hay rumba, no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo ¿Qué suena el tempo? Bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Lele Pots Y en el hopo Ay, 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 ay Ay, 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 ay ay, 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 ¡Gracias!